¡Qué sacrificio! Olvidarte si te quiero, como se quiere A un amor que es el primero, hazla que vuelva Porque yo sin ella muero, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Diosito santo, tú bien sabes que la quiero Como se quiere, a un amor que es el primero Hazla que vuelva, porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil, sin querer por ti suspiro ¡Qué mala suerte el haberte conocido! Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Por donde quiera que yo voy Siempre te busco con la esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva a ver Me cansé de rogarle Me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo, profundo y negro Como mi suerte Quise añear el olvido Al estilo calizo Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Se soñaron capaz, capaz de acuerdos de ella Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Eres el último brindis de un bohemio por una reina